Bueno, vamos a empezar con la segunda sesión de este tema 6, si os acordáis, el tema 6, bueno, pues estaba relacionado con el desarrollo del plan de negocio, ¿no? En la primera sesión del otro día, lo que hicimos fue, pues, conseguir que era el plan de negocio, que era un documento en el que, bueno, plasmábamos una serie de puntos que, bueno, pues, era la presentación del plan a los promotores, el plan de marketing, el plan de producción, el plan de marketing había que comunicar al público y a los trabajadores que eran estudiantes, lo que se llaman estudiantes internos, lo que estábamos haciendo con la empresa, lo que se pretendía hacer con la empresa. Luego tenemos el plan de producción, que, bueno, estaba relacionado con las técnicas y sistemas productivos, que desclasquen las tecnologías, hacía que, bueno, que tuviésemos bienes y servicios de más calidad y que, en el fondo, bueno, pues, satisficiesen mejor las necesidades de los clientes y que triunfasen mucho en el mercado, ¿no? Luego tenemos el plan de recursos humanos, que era importantísimo, porque era la forma de tener bienes trabajadores y motivados, o a gusto, y hay que tener en cuenta, pues, que veremoslo cuando lleguemos a la pregunta, y del correspondiente, al que quiero hacer el correspondiente, que todo lo que se promete a los trabajadores no cumplir, porque si no, bueno, pues, encontrármonos con trabajadores frustrados, y no te preocupes a que trabajadores frustrados en una empresa, porque, entre otras cosas, a la mínima que pudieron marchar, los bandejanos tirados, ¿no? O sea, nosotros teníamos que buscar qué necesidades teníamos de inversión, y también de dónde íbamos sacar la financiación, de dónde íbamos sacar la pasta, ¿no? Si íbamos a bancos, si íbamos a, pues, a la decisión, cuando estés en fondos, o lo que fuese, ¿no? Luego, la elección de la forma jurídica, que eso, bueno, no tiene por qué ser tan atrás, ¿no? Pues, incluso, cuando echamos la empresa a funcionar, pues, ya podemos decidir sobre la forma jurídica de empresa que vamos a utilizar, ¿no? Generalmente, cuando hay una empresa pequeña o de gente joven, bueno, pues, lo que se opta, yo, por una comunidad de bienes, en la que cada uno aporta una parte, una cantidad de dinero, un coche, un local, y, bueno, bueno, pues, estableces unos estáticos en los que se reparten beneficios y es un todo lo que se aporta, ¿no? Y luego, los trámites legales, que en España y en Asturias, bueno, pues, yo creo que muchas veces desmotiva a las personas, ¿no? Porque los trámites legales a veces parece que yo, como el cuerpo de la buena pipa, que nunca acaba, ¿no? Tienes que haber vueltes y vueltes y vueltes y vueltes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir viendo paso a paso cada uno de estas cosas, ¿no? Entonces, uno de estos puntos. El 6-2 sería, pues, el primer pedaño, el primer paso que habíamos visto, ¿no? Que era la presentación del proyecto a promotores. Aquí hay varias cuestiones. Promotores, presentación del proyecto a los promotores. Aquí hay varias cuestiones importantes, ¿no? Presentación del proyecto a los promotores. Entonces, aquí hay varias cosas importantes. Pero tenedos cuenta que si aquí no conseguimos, en el fondo, lo que se llama financiación, si no conseguimos pasar este primer paso, pues, estamos muertos, ¿no? O sea, no hay forma de, entre comillas, de ver la idea, no vamos a hacer engañar, pero sí conseguir esa financiación. Entonces, el primer punto, bueno, pues, todo lo que está relacionado con, relacionado con la propia idea, ¿no? Relacionado con la propia idea, relacionado con la propia idea de lo docio. Aquí, esto, a su vez, tiene una serie de cuestiones. A ver, a su vez, cuando estuvimos hablando de los técnicos de estudio, lo importante que era, relacionado con la propia idea de lo docio. A su vez, cuando hablamos de los técnicos de estudio, deseamos que eran muy importantes los esquemas. Bueno, pues, cuando tenemos que hacer algo así, no es importantísimo los esquemas. En la vida de los esquemas, ayudanos a saber dónde hay las situaciones difíciles, porque sabemos, bueno, pues, los pasos que tenemos que ir haciendo, pero por cualquier cosa, ¿no? Entonces, el primero de todo, yo, conocer la idea, porque si no, yo, nuestra, o sea, tiene que ser propia, ¿no? Propia, eh, vista en otro sitio, pero interiorizado, ¿no? O sea, yo tengo que tenerlo a sonido, ¿no? Eh, una vez que lo conozco, yo tengo que creerme, ¿no? Tengo que creerme esa idea, y además, la posibilidad de triunfar, ¿vale? Tengo que tenerlo a sonido, ¿no? Pues, eh, la idea, creérmelo, esa idea, más la posibilidad de que, de que triunfar, ¿no? De que sea cierta, ¿no? Cuando alguien le está contando algo, sea lo que sea, eh, a lo mejor de nuevo, en varios, pero nadie es capaz de soportar, hay gente que sí, porque tal especializarse en ello, y saben, bueno, pues, los actores, los comunicadores, los políticos saben cómo hacer, y a lo mejor también no es con lo que dicen, pero cómo saben, cómo tienen que mirar, cómo tienen que merecer, eso cuando llegamos al tema de recursos humanos, pues hablaremos de un permitido, ¿no? Lo importante que yo, mirar a los ojos a la gente, lo importante que yo, hablar sin hacer hasta dientes, sin dar voces, sí que cuando queremos remarcar la atención, pues podemos subir la voz en un momento determinado y medular la voz para que la gente nos escuche, ¿no? Eso es muy importante, porque, en el fondo, pues vamos a pensar en el mundo de la empresa y en lo que serían las relaciones sociales, ¿no? Si yo no me creo en algo, pues, evidentemente, las personas que me están escuchando van a detectar rápidamente, ¿por qué? Porque voy a hacer movimientos extraños, voy a empezar a encogerme, a esconderme, a buscar sitios donde, aunque no sea un parapeto irreal, pues yo me pueda esconder, por ejemplo, ponerme una moto de adelante, ponerme detrás de la trina, muchas veces, en utilizar un biógrafo y ponerme delante a la cara que no llenaba, o sea, pedir la sensación de que no está seguro, pues la ropa que se trae, cuando nos vestimos, pues determina que tengamos más o menos seguridad, ¿no? O sea, si no nos creemos esto, pues va a ser imposible que convenzamos a alguien, ¿no? Entonces, una vez que nos creemos esto, nos tenemos que convencer principalmente a promotores, pero también a toda la sociedad de que la idea de la sociedad es imposible, ¿vale? Porque, si os dais cuenta, de cómo se estén subiendo, pues, en daños, ¿no? Entonces, ¿esto es una vez cómo se consigue? Bueno, pues, con una buena presentación, por eso es tan importante, el dominar, entre otras cosas, los instrumentos informáticos. Pues, por ejemplo, la buena presentación, por una parte, yo, las nuevas tecnologías, pero también yo, lo que se llama, la empatía, o sea, poniendo del lado del promotor, para ver qué piensa él, y qué me puede preguntar, y por dónde me puede salir, y cómo me puedo defender, y luego, evidentemente, con lo que se llama asertividad. Vale, la asertividad, acordaos que lo habíamos hablado en una de las primeras clases del curso, pero no es una palabra tan rara, con la asertividad y de saber comunicar lo que quiero decir de manera que lo entienda todo el mundo. ¿Vale? Nosotros, a un chingo joven como sois, de cuarto de la ESO, hay gente que ves en la tele o por la calle que saben comunicarse muy bien, y hay otra gente que, bueno, que se comuniquen muy mal, porque, pues a lo mejor faltan las habilidades sociales, o porque son muy tímidos, cuando un trajetón, como estoy aquí, delante de vosotros, y yo miro a los ojos a alguien, yo ya sé quién es tímido, o quién, bueno, pues, medio tímido. Entonces, la gente tímida, normalmente, me aguanta la mirada durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y hay referencias que dicen, no, pero te miras los ojos, no yo diría, no me conocías. No, hay mucha gente, sobre todo gente joven, y cuando estáis con trojes, por ejemplo, que hay, bueno, pues, hay desigualdad de la autoridad, o con nuestros padres cuando rinden, pues, normalmente, no aguantas la mirada, y agachas la cabeza, que lleve también una sensación de, o sea, una imagen de que quien está hablando con vosotros tiene esa autoridad, ¿no? Entonces, eso es algo normal, ¿no? Pero hay que empezar a intentar aprender a mantener la mirada, y, por ejemplo, cuando hay descomodio, si sabes el nombre, tratalo, llamadlo un poco el nombre, tener, pues, actitudes educadas, o, pues, todos los bebés que se crecen el trato con las personas, porque vienen de llegar a un promotor, y dicen, bueno, mira, ¿qué pasa? A mí me la basta, pero estoy yo lo que voy a triunfar ahora, y si no lo haces, el tío es tonto, ¿no? Pues, a lo mejor el tío, pues, síguemela, pero a lo mejor ves, pues, mira, si vendes la imagen así, pues, la verdad que, más te vale dedicarte, a lo mejor, a peinar bombillos, o a doblar esquilos, ¿no? Porque no, no, vale, es para estas cosas, ¿no? Entonces, la buena presentación es muy importante, ¿no? Después, hay que estar atento, atento, sí, a todas las preguntas que nos hagan. Vale. Y, daos cuenta que las preguntas que nos hagan, de cómo contestemos, va a depender el que la empresa vaya para adelante o no, ¿no? Entonces, luego, una vez que nosotros decodificamos dentro de la cabeza, porque estoy yo en el hombro, ¿no? Yo, el proceso de comunicación que se da en primero, o la ESO, en primero, el tema del emisor, el receptor, la decodificación dentro de la cabeza para entender lo que nos pregunta, muchas veces hay que ver en prelíneos, ¿vale? Entonces, una vez que estoy atento y lo analizo todo, que se tiene que contestar de la manera más seductora, y voy a poner entre encomillas, seductora posible, ¿vale? ¿Posible? Sí, de la manera más seductora y desarrollada posible. La solución en el mundo de las personas no es el enamorar, ¿no? Enamorar del amor, del cariño y tal, no, pero sí que es el enamorar para que la gente se quede prendada de la idea que estás vendiendo, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Qué gente a la hora de estar hablando con la gente? Bueno, pues, hay que utilizar lenguaje no verbal, comunicación no verbal, eso era un subido un día de comunicación no verbal, grabándome aquí con el móvil para ver cómo hay que, como lo estoy diciendo en la técnica de estudio, pues, cómo hay que comunicar para seducir, ¿no? No me refiero a seducir a demorar, de pareja y tal, sino cómo comunicar para que algo sea interesante para las personas, ¿no? Porque si consigues que algo sea interesante, pues, pues, eso, bueno, encandiles a la gente y es más fácil que la idea de la tira para antes, ¿no? Entonces, nada, lo siguiente sería mantener durante toda la presentación durante toda la presentación vamos a decir la compostura, la compostura no se oye sentarse bien y todo eso, sino la compostura refiérame a esa comunicación que no se nos vaya el caballo a que se nos escape el caballo que no se suele decir, ¿no? Esto sería todo relacionado con la la propia idea de negocio. Pero es muy importante y esto la gente no se da cuenta y ya ve eso a lo que me refiero y no es solo a la hora de entretener una idea de negocio, ¿no? Hay que conocer a quién estoy comunicando la idea o comentando la idea o lo que queráis decir, ¿no? O sea, esto de conocer a quién es en el fondo lo que quiero decir de saber quiénes son los promotores. ¿Saber quiénes son los promotores? Una flecha, estoy en la flecha. Saber quiénes son los promotores. Ejemplo, imaginaros que yo, que llevo haciendo la libertadismo y progresión de la ciudad, entérame y me voy a prometer de entrenador de asletismo o hizo el acuatismo o hizo la ciudad o usted mucho el acuatismo y tal, bueno, pues yo voy a ser lo suficientemente listo para en algún momento pues, como se suele decir aprovechando que el piso haga pasar por la edad y decir estoy yo como en una salida de tacos de claves de velocidad cuando el juez te dice listos y antes de disparar pasen tres segundos o dos segundos pero se te hace la vida super, bueno, que te dan ganas de hacer salidas nubes a lo mejor estoy intentando comentar algo que está ahí puesto o me está aquí puesto en el panel que estáis leyendo una idea y digo bueno, estoy yo tan difícil de controlar como eso, ¿no? O yo tan doloroso como cuando estás corriendo una serie de velocidad y tienes un pinchazo en el femoral igual que estuviese mordiendo un perro, ¿no? Bueno, pues yo sé que el tío gustaba el triatlón y aunque a mí no me gusta el triatlón y digo, ¡jo! Yo que también el 150, siempre me quedo largo haciendo previsión de velocidad y los que hacéis triatlones sois unos fenómenos o los que hacéis triatlones sois unos fenómenos, ¿no? O yo sé que el tío se socorreis en su momento y digo, ¡jo! es que cuando teníamos que estar en la playa en la piscina cuidando y vigilando gente que yo era el demonio porque había veces que se saltaban los nervios o que, bueno, o que ya estudiando y o que yo morí y yo se fue el tío estudiando y sin darme cuenta yo, o sea, dándome cuenta pero creyendo que salió sin quererlo, pues digo, ¡es que estoy así! ¡coño! Y a lo mejor te voy a hablar en castellano porque te voy a hablar y es que esto es así y las cosas se deberían hacer así, pero de repente se utiliza y el tío que está ahí y la tía que me dice ¡coño! ¿qué eres estudiando? ¿cuánto has sido así? Bueno, pues de alguna manera conocer a las personas porque conociendo quiénes son podemos de alguna manera tocar el corazóncito y muchas veces a las personas no yo solo la pasta sino que ganesnos por lo que yo era la emotividad y la emocionalidad, ¿no? Entonces, saber quiénes son porque de esta manera como vamos aquí puedo utilizar usar usar ese conocimiento sobre ese conocimiento sobre sus características o sus peculiaridades en mi favor ¿vale? ¿estás engañándolo? ¿estás engañándolo? no me estás engañándolo porque tú crees que de verdad tu idea de negocio puede triunfar pero estás entre comillas engañándolo porque a ti lo que te interesa ve que ese señor o esa señora te deja el dinero ¿vale? entonces hay que de alguna manera motivar ¿no? incentivar y una vez que tenemos a este señor ya tal bueno pues hay que también importante esto bueno podemos podemos hacerlo ya en estos dos puntos ¿eh? en dos puntos pero que sea la parte yo creo que esto que voy a decir ahora hay que ir haciendo también adecuadamente ¿no? pues aparte de saber dónde es la idea hay que saber venderse y no mismo ¿no? o y no mismo o bueno pues eeeh venderse y no mismo ¿no? o los que están contigo por eso aquí cuando generalmente yo no yo llamo promotores a aquella gente a la que vende la vida aunque promotores en realidad serían estos los que queremos tirar para adelante ¿no? podría haber unos promotores que sean de los de la idea pero hay también otros promotores que sean los que que pueden dejar la pasta ¿no? pero eso lo haga un poquito más abierto hay un promotor que viene el que genera la idea que serían estos que están aquí que serían los que pues que tenemos que decir bueno pues eeeh yo yo dediqué yo dediqué diez años a este negocio y mi compañero es un experto informático tiene pues varios másteres en procesamientos informáticos y tal y luego tenemos otra compañera que habla tres idiomas y pues lanzamos a la venta mediante páginas web internacionalmente ¿no? entonces serían los promotores de la idea que es que se refiere generalmente a todo esto que se trata de la iniciativa de la emprendedura o de la emprendeduría pero yo también introduzco a estos emprendedores que están entre el punto 1 y el punto 2 que son los que nos pueden dar la pasta ¿no? porque no podemos olvidar los centros o sea también que vendamos la idea también que nos vendamos nosotros aquí este último punto pues este último punto de fondo que sería hablar de lo que son los currículos de cada miembro del equipo ¿vale? los currículos de cada miembro del equipo ¿vale? entonces les digo ay yo les pregunto las que son las de la vida ¿vale? que serían estas les pregunto las que son las que te pueden dejar la pasta la pasta o el local ¿por qué? porque aquí que estamos en la diana yo soy un entrego también estoy en el balenalón y en balenalón en la cedera hay un centro que es un seminario de empresas que tú tienes que llegar y a lo mejor vas a hablar con Marta o con Pusea y tienes que vender entre comillas y haciendo el símbolo de los comillas la idea y tienes que irse el tú y por ejemplo imaginaos que dentro de los años esto ya había un caso práctico y real cualquiera de vosotros quiere invertirme en un negocio y sabéis que os vais al semillero de ganado y yo os doy os permiso para que digáis que fuisteis alumnos de hoy a Mónica a Marta o a Celito van a decir que fuisteis alumnos de hoy o sea pues aquí no os quiero ver porque dejad por pagar unos cuantos rendos no ¿por qué? porque yo trabajo con ellos dando cursos de formación y sé que en ese caso el haberse alumnos de hoy os puede ayudar a abrir ciertas puertas ¿por qué? no porque al haberse alumnos de hoy seáis mil buenos mil buenos sino porque esa notividad de las personas como suele decir dejar las puertas abiertas es muy importante porque te puede ayudar a ti pero puede ayudar a otras personas que sean amigos tuyos como en este caso o que sean exalir los míos como podría ser el caso y que puedan abrir ciertas puertas o sea no nos damos cuenta que las relaciones personales las relaciones de afinidad las relaciones de amistad son muy importantes esto os voy a poner un ejemplo real yo durante muchos años de cursos de formación a empresas trabajen fui a cursos también de formación y en unos cursos que yo recibí en la cámara de comercio de viejo uno de los ponentes trabajaba en la cámara de viejo en la cámara de comercio de viejo y decía era un cachondo era la madre de mi periodo y decía yo cuando me vienen de fuera dicen y se encierran aquí a lo mejor hablando con los empresarios o con los sindicatos o con los políticos y salen ellos chispos salen ellos húmedos húmedos con la cabeza después de que 20 horas que no lleguen a ninguna 5 o 6 horas y no lleguen a ninguna puerta a lo mejor tanto se las 6 de la de la reunión hasta la 2 de la tarde yo que hago cojo y vamos a comer a un sitio donde yo sé que trajo que hay buena comida que hay buena bebida y terminen de comer y como tal con cuanto estaba visto además al sitio que está en el mundo ya lo mejor la falta de la reunión de por la tarde salen todos los acuerdos firmados ¿por qué? pero cuando estamos en una situación como se llama oficial institucional todo el mundo se esconde detrás del personaje cuando estamos tomando algo ya no el personaje que no lo da ya el que está enfrente o lo que sea y a lo mejor vas a ver que los dos son los de los Sporting o que los dos son de los Diego o que les gusta a todos la música clásica y eso yo creo que linda las experiencias que cuando estamos en la aula podemos decir o estamos en la institución de lo que nos a veces nos impide el que llegamos a un acuerdo bueno pues este sería el primer punto yo digo este tema muy bastante porque no yo solo el enseñarnos a vender una idea sino yo yo enseñarnos a saber triunfar también nosotros por lo menos 10 de los 2020 el acercado desde el punto de vista de la vamos a decir de la higiene emocional de las personas vale entonces dejámoslo aquí hoy de viernes 26 y se lo vemos de la próxima vida